El Ministerio Público, a través de Medicina Forense, trabaja para investigar la muerte de madre e hijo que supuestamente murieron después de haber comido una hamburguesa en una reunión familiar en Liquidámbar, Valle de Ángel Francisco Morazán. Merlin Rodríguez tenía 36 años, mientras que su pequeño nueve, sus cercanos parientes dicen que tenían una reunión familiar y de las mismas hamburguesas que degustaban ayer todos comieron, pero solo ella y su hijo presentaron manifestaciones estomacales y fueron llevados al hospital escuela donde fallecieron. Es aquí donde el Ministerio Público, a través de indagaciones y pruebas científicas, confirmarían o descartarían ciertas hipótesis que ya andan circulando. Pese a que anoche en la capital no se reportaron muertes violentas, el trabajo continúa en el Centro Legal de Ciencias Forense. Anoche, desde Rosario Comayagua, traían el cuerpo de manera putrefacta para reconocerlo de quién se trata. Y es aquí, a través de un estudio de dactiloscopía, que se puede asociar su plena identificación. Por los momentos, solo se sabe que el cuerpo traía varias percoraciones por disparos de arma de fuego. La persona del sexo masculino siempre hacía una camisa blanca y un pantalón gris. Miriam Ninoska Galindo fue detenida nuevamente en la colonia Cerro Grande de la capital, luego de que la de Ipanco, DPI y la División de Seguridad de Transporte Urbano hicieran las investigaciones donde se presume que esta persona es la encargada de distribuir droga en diferentes colonias de la capital como Cerro Grande, Villa Cristina, Villa Franca, Campo Cielo, entre otras. La madre, como se conoce en el mundo criminal, había sido requerida en años anteriores y quedó libre. Sin embargo, con pruebas, esta vez de nuevo, DIPANCO la detiene para presentarla ante los órganos competentes.